Y de otra parte, a dos meses de conmemorarse la muerte de los cadetes en la Escuela General Santander en Bogotá, padres de familia dicen que no habrá ascenso póstumo ni pensión para ninguno de los familiares. Quienes consideran que dejaron sus hijos al servicio de la patria, el sufrimiento es aún mayor, pues no ven que el Estado les quiera dar el tratamiento que ellos se merecen. Solicitamos a todos aquellos miembros del Senado, del Congreso, al señor presidente, al director de la policía, pues que reciban estos muchachos el ascenso póstumo a sus tenientes de la policía, no como ellos quieren hacerlo de una forma honorífica. La indemnización es irrisoria. Nos pusieron ahora una figura que ellos son estudiantes, por motivo por el cual no tenemos derecho a pensión, motivo por el cual nuestros hijos no tienen derecho al ascenso póstumo, que tienen derecho a una indemnización de 41 millones de pesos, donde sabemos que todas las fallas fue por la seguridad a la entrada de la General Santander, donde nuestros hijos supuestamente se encontraban a salvo. Rumbo a hacer la prueba, prueba física. Aunque los familiares recibirán una indemnización, esta no cubre los esfuerzos y gastos que ya habían causado sus carreras de oficiales de la policía. Cuatro semestres que llevamos, llegábamos gastando más de 35 millones de pesos en gastos, en prácticamente 19 meses que esos muchachos llevaban, y todo lo que invertimos durante la vida de nuestros hijos para que los fueran a dejar asesinar de esta forma. Solicitamos al gobierno que por favor nos escuchen, señor presidente, señores congresistas, senadores, ustedes son los que tienen la potestad para que nos den el ascenso póstumo a nuestros hijos. La posición de las 22 familias de los cadetes muertos es la misma, y piden que se dé a conocer las imágenes de la entrada de la camioneta que causó el atentado, y que la muerte de sus hijos no quede impune.